Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión. Ser productor de frijol en Durango es más latoso que embarrar hojas de tamal o cernir la fruta para moverle a la cajeta, como dijo el dirigente de la OAP, Sergio Silva. Ya se anda presentando con sus agremiados. Te digo, los productores fueron los que menos ganan o son los que tienen que andar con el calvario de andar atrás de las empresas para que les paguen su frijol. Lo hacen en abonos. Cuando ellos ya al finalmente cobran su último recurso, ya se gastaron la mitad de ese recurso en vueltas, en llamadas y en puras mentiras que les cuentan los acopiadores. A mí me daría mucha pena que a esta chamaca le fuera a pasar lo que le pasó a mi prima. ¿Qué le pasó a su prima? Calle la boca. A los 16 abriles, lo del tropezón, estate quieto, niño. Lo del tropezón dio un mal paso, un mal paso. No me digas. Que te estés quieto, Pepito, por favor. ¡Hombre! Así rapidito nos vamos a convertir en potencia mundial frijolera. Y hasta las empresas andan a niveles internacionales. ¡Pura informalidad! Decía la presidente de Mujeres Empresarias, Yolanda Pacheco. De pronto los municipios no son formales porque no saben cómo hacerlo. No porque no quieran, ¿eh? Entonces es bien importante que se acerquen a las asociaciones Por supuesto AMGES está abierta Este señor sí sabe de mercadotecnia Esta es la tercera ¿Dónde? 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 ¿Quedó la bolita? ¿Dónde? No, no, es que tampoco se saben acercar a las asociaciones No es que no quieran Es que no saben cómo Y los partidos no saben cómo agremiar a gente honesta en sus filas No es que no quieran Pero el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera Ya les encargó la tarea ¡Man, que no quieran! Bueno, que es una responsabilidad de todos los partidos El que cada quien haga lo propio Para que se pueda, pues, garantizar Que sean candidaturas, pues, de gente honesta De gente de bien Y yo creo que es, después de estos sucesos Una prioridad que deben tener todos los partidos Sigamos A partir de hoy Se modifica El periodo de gobierno de los presidentes municipales Pasando de 6 A 12 No A 20 años Pudiendo reelegirse hasta por 4 periodos Uno nunca sabe A ver, partidos políticos Todos No entienden, les vale Nomás se deslindan cuando ocurren desgracias Como la de Ayotzinapa Que es algo sumamente gravísimo Pero no exageren Dijo el magistrado presidente Apolonio Betancourt Que esta no es crisis de derechos humanos Esta es una crisis de seguridad Y es una orden criminal que se haya hecho Lo que pasa es que tiene que aplicarse todo el peso de la ley Tenemos que castigar a los responsables ¿Hay algún responsable? No uno Muchos ¿Cómo que tiene que aplicarse todo el peso de la ley? Está insinuando que hay casos donde se aplica nomás Una parte del peso de la ley Y para castigar a los responsables Onde hallarán al alcalde de Zaforao de Iguala Sepa la bola Por eso hay tanto jijo con el hueso En el pescuezo Con permiso voy nada más aquí ¿A dónde vas? Yo no hablo hasta que venga mi abogado Cuidado con la cartera ¡Policía! ¡Policía!